La repartida del arco y el concierto A las marchas de amor en Zizcaba Aboleando el vendaval se estremecía A la vida libre de saciaba la troneta Y en el círculo estrella la lluvia Aboleando la desunción y de belleza Era la vida libre de saciaba la troneta Era la vida libre de saciaba la troneta Era la vida libre de saciaba la troneta La troneta Era la vida libre de saciaba la troneta ¡Gracias! Gracias.